6-11, tercer partido de la división en Rivas, revisita para Cuellos. Los dos anteriores los hemos ganado. Aprovechamos la ocasión para deciros que los días 24, 25 y 26 habrá campeonato de España en el Molar, en el tenis olímpico. Un puesto de revés de Satura, que es capaz de agarrar. Ahí lo tenéis, no era casualidad, un nuevo doble de revés. Y el 16-6, en cada uno de nuestros. Ahí se ha relajado, se ha relajado. Ha estado a punto de caer de éxito. Ha llegado el éxito. Impresionante Satura.